Un hipócrita, hipócrita va a entrar en el reino de los cielos, porque va a tu yacú. Hablar cada uno de verdad, resechando pues la mentira de hablar de verdad cada uno a su compañero. Hablar cada uno de ustedes. En el reino de los cielos, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. no hace esas cosas. A lo mejor, por casualidad, porque hermano, yo sé tu chala y borra y ve, o está bajada en la vida entero. Ando y cuá, y sube la mano. Entonces, ahí es justificable. Pero la leyó papo, ah. Mano, la paz del Señor, hermano. Amén, hermano. A los nobelos tíos, y ahí la llamo a la paz del Señor, no. Paz del Señor, hermano. Paz del Señor, mi hermana. Amén, dais piel, pon ahí, ven ya, te llamo, tío, oí. Gloria al Señor. Se mandó, a la, ajá, Ulusapucai, ven ya atender la obra de 18 kilómetros a la bicicleta, hermano. ¿Eh? Hermana, acuérdate. Amén, doy a la culto, amén, doy a la bicicleta a la, a visita. Amén, doy a la culto, la joven, pero aquí para la paz. O sea, motora. Hermana, acuérdate. Ahora, este es el mismo, y este es el mismo, y yo, mira, yo, va, este es el mismo para la paz, y yo creo que ya me está, ese, no hay pantalón, pa, y, pues, y, no, y, hermano, para todos los pedazos, no, ni, cambiamos por ti oto. Gloria al Señor. Ah, eso es lo que a mí, hermano, pero gracias a Dios, aleluya, aquellas personas están cuidando grandes obras del Señor, aleluya, hacia San Buenaventura, eh, gloria a Dios, ya es como esponada, mando a Dios, ya perdió el tiempo la madre, creyente, aleluya, pecha, eh, peajú, aní, ese es el monotijato, amén, olíla, eh, gloria al Señor. Palabra de Dios es inmutable, si hay que actuar a cambiar, debe cambiar, pero peas, la palabra de Dios no. Aleluya, hasta alguna vez, dice, pero una vez hay que cuidar almas, dice, este es el verso, pero peo, te muñanba las almas, y peo, eh, te permitimbaran. El mundo está allá afuera, acá adentro están los santos, los hijos de Dios. Gloria a Dios, gracias a Jesús. Amén, hermano. Gloria al Señor. Te digo, así está en el versículo, amos, los hermanos, venía, capítulo 5, versículo 17, no hay equivocados ahí. Andí, que no, pero no preciada, por reacción, del Todopoderoso. Mi, pero no preciada, porque Dios, Penderá, escuje. ¿Sí? Gloria al Señor. Gracias.